Vivamos como aquellos que no son de las tinieblas. Hermano, no hay tiempo que perder. Jesús está volviendo y su iglesia debe estar velando. Debe estar velando. Yo no digo que dejéis vuestros trabajos. Yo no digo que dejéis de trabajar y os pongáis a orar. No sabemos el día ni la hora. Solo Dios lo sabe. Pero debemos estar apercibidos. Debemos estar velando. Debemos estar preparados. Porque en un abrir y cerrar de ojos se afuérman. En cualquier momento viene el Señor. En cualquier momento llega el final y la iglesia debe estar velando. No debemos estar enredados en las cosas propias del viejo hombre. Sino revestidos con las armas de la luz. Colosenses 3.8 Por tanto, pero ahora, desechad también vosotros todas esas cosas. O lo mismo, despojaos de esas cosas. Echadlas a un lado. La carta a los colosenses. ¿Quiénes son? Son creyentes también. Y Pablo les escribe que tienen que despojarse de qué. Ira. Enojo. Malicia. Maledicencia. Lenguaje eso es de vuestra boca. Entre otras cosas. Sois hijos de Dios. Sois de la luz. No puede haber ira en vuestra vida. No puede haber maldad en vuestra vida. Malicia. No puede haber lenguaje eso es. No podéis hablar como el mundano. Hermanos, sí, nos hemos criado en una cultura que hablamos con insultos. Es el lenguaje vulgar de día a día. Mira, los niños de 10, 11 años dicen palabrotas. Los escuchas hablar y es asqueroso, hermano. Cuando yo hacía algo con mis amigos en el mundo y yo hacía cualquier cosa, la expresión de mis amigos era, pero qué hijo de, pero no era insultando a mi madre, ya era una expresión coloquial, pero lo que estaba diciendo esa expresión es que mi madre era una prostituta, pero no lo digo con esa intención, pero es que el lenguaje ya eso es. Vete a la, ya, pero no somos creyentes. Eso no puede salir de nuestra boca. El Espíritu Santo está aquí. Hay palabras que esta cultura caída, sucia, inmoral nos ha metido y debemos desecharlas. Ojo, el lenguaje no va a cambiar de la noche a la mañana, si nos van a ir escapando y sobre todo cuando te das con el meñique en la pata de la mesa. Hay que hacer como un poco de, de trabajo con uno mismo, porque si no te empiezas a pulir, siguen saliendo. Y lo peor es que mañana el pastor te dice, hermano, abre el culto y te das un golpe al subir aquí y se sale en medio del domingo. Y ahí acabó, ya, ya puedes decir lo que quieras después, que con esa palabra cayó. Porque de un creyente no se espera un lenguaje, eso es. Hermano, el mundo trama, hace trampas, ha escondido, trama mal contra otro, pero el creyente no hace eso, no es maléfico, no es malvado, no trama escondida, no es tramposo, no hace daño, no busca cómo lastimar a otra persona, me molestó, voy a ver si hago piña con este para ver si le hacemos daño. No, no, somos de la luz, somos de la luz. No podemos andar amargados, irados, enfadados, odiando gente por la vida, guardando rencor a todo el mundo, no, somos de la luz. ¿Y qué hago con todo eso? Es que me lo han provocado, es que la vida me lo ha puesto despojaos. No dice, quedaos quietos y el Señor os despojará. Sí, el Señor lo hará, pero hay una responsabilidad nuestra. Ah, pastor, es que tengo rencor, enciérrate el sábado en tu habitación, 20 horas con tu padre. Y ayuna por eso, revienta tu carne, no para que te abra las puertas del cielo, para que abra tu corazón. Ponte a ayunar por tu orgullo, ponte a ayunar por tu soberbia. Pastor, tengo luchas con la inmoralidad. Tira el ordenador a la basura, tira el ordenador, cómprate un móvil que sea viejo, que no sea smartphone. Corta todo acceso que tengas a eso y ponte a orar al Señor y dile, Señor, quita de mí todo eso. Yo soy tuyo, yo no soy del mundo, ya no estoy dado a la lascivia ni a la inmoralidad. Eso te ofende, es un agravio contra tu santidad. Arráncalo, Señor, yo quiero dar mi sangre para purificarme para tu gloria. Es una guerra, hermanos. Estáis más preocupados de guerrear contra el jefe, contra el compañero de piso, contra el amigo, ya está con el hermano de la iglesia. Olvidaos de esas guerras y empezar a guerrear con lo importante, contra vosotros mismos. Esa es la guerra feroz, esa es la guerra feroz. Si todos combatiéramos esa guerra, habría menos pleitos, habría menos discusión.